Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis, y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. ANSES hizo un comunicado oficial que aclara que todos los trámites del organismo son gratuitos y no es necesario brindar datos de contacto, menos aún datos bancarios confidenciales como claves de home banking o cualquier otra información personal. Por ello, te sugiero que no dejes datos personales en los comentarios y tampoco en otro medio que no sea lo oficial para evitar ser víctima de una posible estafa. Calendario de pago de diciembre de 2021. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó a través de una resolución publicada en el boletín oficial este miércoles el nuevo calendario de pago de diciembre de 2021 para jubilados y pensionados. El conjunto de prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino recibirá la segunda cuota del haber anual complementario y también la actualización de los haberes con el 12,11% de aumento. La ANSES confirmó cuánto cobrarán el aguinaldo de fin de año los jubilados y pensionados. El dinero será depositado en forma automática junto a la verde de diciembre que ya tendrá el aumento del 12,11% por la nueva ley de movilidad previsional. A continuación te diré el calendario de pago. Las pensiones no contributivas comenzarán a pagarse según la terminación del DNI desde el primer día del mes. Los documentos terminados en 0 y 1 el miércoles 1 de diciembre. Documentos terminados en 2 y 3 el jueves 2 de diciembre. Documentos terminados en 4 y 5 el viernes 3 de diciembre. Y por último documentos terminados en 6, 7, 8 y 9 el lunes 6 de diciembre. Por otro lado, los jubilados con haberes inferiores a 32.664 pesos cobrarán a partir del martes 7 de diciembre, según la terminación del DNI. Luego se retomará el pago el jueves 9 de diciembre por el feriado nacional del miércoles 8. Los DNI terminados en 0 cobrarán el martes 7 de diciembre. DNI terminado en 1 el jueves 9 de diciembre. DNI terminado en 2, viernes 10 de diciembre. DNI terminado en 3, lunes 13 de diciembre. DNI terminado en 4 y 5, martes 14 de diciembre. DNI terminado en 6 y 7, miércoles 15 de diciembre. Y los DNI terminados en el número 8 y 9 el jueves 16 de diciembre. Los jubilados 11 con haberes superiores a 32.664 pesos cobrarán a partir del viernes 17 de diciembre, también según la terminación del DNI. DNI terminado en 0 y 1 el viernes 17 de diciembre. DNI terminado en 2 y 3, lunes 20 de diciembre. DNI finalizado en 4 y 5, martes 21 de diciembre. DNI terminado en 6 y 7, miércoles 22 de diciembre. Y por último, los DNI terminados en el número 8 y 9, jueves 23 de diciembre. ¿Cuánto voy a cobrar en diciembre? Con la suma del aumento previsto, una persona que percibe el haber mínimo en diciembre de 2021 cobrará 29.061 pesos. En tanto, una persona con ingresos equivalentes a 2 haberes mínimos recibirá 58.122 pesos, mientras que el haber máximo se ubicará en 195.140 pesos. En tanto, la pensión universal para el adulto mayor se elevará en diciembre de 2021 a 23.249 pesos y la prestación básica universal a 13.294 pesos. Con el aumento del 12,11 por ciento que regirá a partir del próximo mes, las jubilaciones alcanzan un incremento anual del 52,7 por ciento. Con este aumento, las prestaciones de la seguridad social logran un incremento anual por encima de la inflación. Esta medida alcanza a más de 7.1 millones de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, y a casi 9 millones de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, también impactará en otras prestaciones como la asignación por embarazo, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge, entre otras. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, dale a like y suscríbete a este canal.